Siguiendo con un análisis textual, se pretende atender a otras cuestiones, en cierto modo transversales y siempre relacionadas entre sí. En ocasiones, el tema se confunde con el argumento. Aquí se identificará con los motivos o asuntos que predominan en el texto sin perjuicio de otros. La asociación de temas con un género como el relato breve o con un modo como el narrativo es puesta en cuestión, por ejemplo, desde la reflexión narratológica de Jeanette, quien advierte de la inexistencia de contenidos narrativos o de una narratología temática más allá de ciertos derroteros. El tema estaría abocado al fracaso debido a la mutación o dinamismo de todos sus elementos, según Bremont, quien se decanta por el campo temático a partir de una variación del concepto de Doletze. Esa cuestión de la sustancia del contenido puede llevar al concepto de isotopía, definida por Grima como conjunto de categorías semánticas redundantes que hace posible la lectura uniforme de una historia, tal como resulta en las lecturas parciales de los enunciados después de resolver sus ambigüedades. Se entendería el texto como la constitución de un conjunto jerárquico de significaciones, en pos de la coherencia o trabazón semántica, gracias a una redundancia clasemática y o semémica respecto a un haz isotópico o varios haces. Gastier ampliará el concepto para abarcar, según él, toda iteración de una unidad lingüística. Eso sería la isotopía. Pero también nos puede llevar a introducir el concepto de intertextualidad. Será Jeanette quien sistematice el concepto bajo el término amplio de transtextualidad en la obra Palimpsestos, la literatura en segundo grado. A propósito de la transtextualidad o trascendencia textual, establece cinco variantes de las relaciones entre textos. La intertextualidad consistiría en la relación de copresencia de dos o más textos, que se concretiza frecuentemente en la presencia efectiva de un texto en otro, en concreto, con una cita. Leemos de nuestro cuento. Enterado, enterado, pensó el 36, ya entre sábanas, y se figuraba que la hora, sonando con aquella solemnidad, era como la firma de los pagarés que iba presentando a la vida a su alrededor. Es la muerte. Ya no entraban huéspedes. A poco, todo debía morir. Ya no había testigos. Ya podía salir la fiera. Ya estaría solas con su presa. En otro párrafo, leemos. Así se acompañarán las almas del purgatorio. Por una asociación de ideas natural en una institutriz, del purgatorio pasó al infierno, al de Dante, y vio a Paolo y Francesca abrazados en el aire, arrastrados por la bufera infernal. Y por último, unas últimas líneas. Amaneció. En estos tiempos, ni siquiera los tísicos son consecuentes románticos. El número 36 despertó olvidado del sueño, del dúo de la tos. Se podría decir que el tema predominante es el de la soledad, o en positivo, la compañía, y que a éste se adhieren otros, que lo refuerzan como causa o consecuencia. Estos serían el amor, el desamor, o la vida, la muerte, pues también ellos son mostrados a través de deliberados contrastes entre su presencia y su ausencia. El tema de la soledad se erige desde la introducción inicial. No solo se dice explícitamente que las personas están solas, sino que esa afirmación queda corroborada por la descripción de ese hotel y de su interior. Las connotaciones del hotel no hacen sino labrar el terreno de dos enfermos al hablar de hospicio, y de tantas personas, anónimos como ellos, reunidos tan solo por el destino trágico en un falansterio. Estas isotopías recorren todo el breve relato. Por ejemplo, a mitad de él, se vuelve al frívolo campo o a la isotopía de la economía y del hospital, además del campo animalístico, para hablar metafóricamente de la muerte, cobrando incluso cierta violencia y desapego. Leemos acreedor, hospital, fiera y, como decimos, haces isotópicos que se despliegan con cada uno de ellos. Para curar esa soledad parece buscarse el amor. Se puede pensar que años antes había primado la literatura romántica, una de cuyas vetas, no la única, era la del amor, el eros, incluso el erotismo. Así, en esta pequeña historia se alcanza un halo de patetismo o piedad que en realidad no hace sino pronunciar la tragedia. En lugar de hacer de esta historia algo tragicómico, viene a pronunciar esa tragedia el recurso de la ironía, que también domina Clarín. Lo demuestra en su gran novela, La regenta, que tanto se ha comparado con Madame Bovary, de su admirado Flaubert. Como nuestra protagonista anónima, Ana Ozores y Emma Bovary, en cierto modo enloquecen o tienen una imagen del amor que no se corresponde con sus realidades, fundamentalmente debido a sus voraces lecturas. De modo paralelo, Laura de los Ríos pensaba en la montaña mágica de Thomas Mann a propósito del amor entre tuberculosos y recientemente Irene Vallejo se ha remontado a El banquete de Platón para explicarlo. Estas conexiones intertextuales las podemos establecer si bien el escritor en este cuento tiende explícitamente la intertextualidad con otra obra. Elegantemente trae a colación el amor entonado por Dante, en el canto quinto de la Divina Comedia, entre la pareja de Paolo y Francesca. Pareja de enamorados por excelencia para los escritores románticos, pero también para los realistas, como Galdós, que evocará los célebres versos del infierno sobre la caída en la tentación de Paolo y Francesca en su obra Los tormentos del 48. Versos que también comentará César Esegre, un crítico al que hemos citado al inicio. Este motivo le sirve al escritor para parodiar de una manera muy quijotesca la locura femenina o incluso el sentimentalismo entendido como consecuencia de la lectura. Otro tema que se suele asociar con las diferentes corrientes o tendencias de la literatura del siglo XIX es la enfermedad y la muerte, esto es, la ausencia de vida plena. El tema de la enfermedad se reitera especialmente a través de lo que casi se convierte en un leitmotiv desde el propio título, la tos. A través de metonimias también se alude a ello, por ejemplo, remitiendo al pecho de la mujer. La isotopía en torno a la muerte se despliega en este cuento, ya sea a través de sinónimos, apoposiciones, metáforas, epítetos, por ejemplo, hablará de cama nicho, de fúnebre orgía, de hierro frío, etc. Pronto llega el momento de hablar de la muerte, pues llega con una de las primeras intervenciones de la protagonista cuando dice que no quiere morirse sola. De hecho, la isotopía irá ganando en densidad, irá increchendo conforme se avanza hacia el final, el de la historia y el de sus vidas. De esta manera, aparte de con la paulatina aceleración del ritmo, será con la recurrencia cada vez más evidente y explícita a la muerte como nos acerquemos al desenlace. Pero los contrastes están servidos posiblemente para no dejar de ver la otra cara, de la muerte la vida, de la soledad la compañía y de la enfermedad la salud. Por ejemplo, valga el contraste marcado con un oxímoron en fúnebre orgía. Se marca otro contraste, por ejemplo, entre la oscuridad y la luz. La luz la detentan el cigarro, el relámpago, el gusano de luz o la fosforescencia. No es caprichoso, pues así se hace hincapié en el contraste de la inmensidad de la noche y con ella de la soledad y la tristeza. Y se hace ese contraste respecto a la pequeñez de la luz efímera, que equivale a la de esas gentes, a la de la esperanza que albergan y a la de sus vidas. En medio del ambiente frío y oscuro que es descrito, se pone el foco sobre un objeto que justamente es contrario a esos campos semánticos, caliente y brillante. Es el cigarro que está fumando el hombre en su soledad reflexiva, en una escena que hoy veríamos hasta como cinematográfica o cinematográfica, como si fuera un lugar común. Y como no está la isotopía de la música, por ejemplo, cuando hemos leído antes, un eco en tono menor. Y parece que se alarga el eco, al igual que la tos, como con el eco de la germinación anterior, tosía, tosía. En un tono menor o como un miserere, como también se cita, seguimos escuchando la música del dúo. Pocos verbos hay y cuando se suceden, de manera recurrente, lo hacen por medio de aposiciones asintéticas que parecen estar marcando el ritmo de unas lentas pulsaciones, incluso los tiempos de una melodía, como se ha podido comprobar en las cuatro que describen a los huéspedes de los de él y en las cuatro que describen el rito de fumar. Como si fuese un 4x4. Avanzado en el relato, de hecho, el dúo se acompasará en un solo párrafo en el que en cada oración se alterna la 32 y la 36. Por ejemplo, leíamos, la del 32 tosía, la 2 del 36 protestaba, la del 32 casi parecía un estribillo. Y así se acompasa. Recapitulando, podemos decir lo siguiente. Como el propio cuento dice, se escribe o se canta sobre soledad y tristeza. Este es el arte de llevar la realidad, entonces cotidiana y siempre cruda, de dos moribundos a la literatura. Y es que el tema predominante de la soledad viene asociado aquí con la ausencia de vida y de amor. Pero si la vida es luz, esta es muy pequeña en comparación con la oscuridad reinante. A las paradojas contribuirán estos contrastes, pero también la intertextualidad, en este caso con la alusión a Paolo y Francesca, los enamorados de Dante. Su amor fue difícil, pero el amor más bello del mundo. No se sabe si nuestra protagonista se acordó del hombre de la tos antes de morir, como tampoco se sabe si leyó la divina comedia. Pero la sólida unidad de este cuento también se logra mediante otras isotopías, como la de la música o la de la animalización, paralela a la cosificación de los personajes. Se podría pensar que el amor romántico y o el amor erótico serán la clave de una desmitificación, si no una suerte de deconstrucción literaria. Con ese desmontaje, Clarín podría sacar a relucir sus ambigüedades y contradicciones. Escribe desde los últimos coletazos del realismo-naturalismo, sino desde los albores del espiritualismo.